Música Muy queridas hermanas, nos preparamos y las invitamos a celebrar el 50 aniversario de la comunicación de nuestra amada casa de San José, casa de la caridad. Esta casa es fruto del amor misericordioso de Dios, expresado en las palabras de nuestro padre fundador. Cuídeme mucho a mi par de ancianitas y alegrenelas cuando sea posible. Estas palabras inspiraron a nuestras madres, la reverenda madre Antonia Maidén, superior al general en ese entonces, en diciembre de 1919, ella escribe, procuren con todo empeño establecer una casa para la atención de nuestras hermanas y enfermas que han desgastado su vida en servicio de la congregación. Queremos que esta casa amada por todas vosotras, siga siendo un buen círculo de oración en bien de la congregación y de la iglesia. Música Música